... Comienzan las obras en el aparcamiento del 1º de Mayo en Candás. A mediados de abril se iniciaban las obras para la construcción de 47 viviendas sociales... ...en el espacio que hoy ocupa el aparcamiento del barrio del 1º de Mayo, en la zona alta de Candás. Esta obra ocasionó una fuerte oposición vecinal que se inició en el año 2005... ...y que llegó incluso a ser uno de los motivos de creación de la Asociación de Vecinos Rebolleres, en febrero del 2006. La Asociación Rebolleres, que aglutina a los vecinos del barrio del 1º de Mayo... ...elaboró una serie de alegaciones dirigidas a organismos regionales y estatales y también a la Comisión Europea... ...con la intención de paralizar el proyecto de construcción. Las protestas de los vecinos se centraron en la colocación de lazos rojos en todas las ventanas de los edificios... ...como muestra de oposición al proyecto. También se realizaron pintadas y diversas acciones divulgativas. El objetivo era dar a conocer a la población de Candás sus demandas... ...y concienciar a los candasinos sobre el daño que provocará la futura urbanización. Los vecinos defienden la existencia del aparcamiento ya que consideran que el barrio está ya muy congestionado por las edificaciones. Critican que la administración no ofreciera un solar alternativo para las viviendas... ...y también advierten que el aparcamiento del 1º de Mayo es un aparcamiento estratégico... ...que permite, en especial durante los meses del verano, a los visitantes poder dejar su coche... ...a la entrada de Candás sin tener que entrar con el vehículo en la villa. Con la desaparición del aparcamiento del 1º de Mayo se agrava un problema crónico del pueblo... ...que es la escasez de plazas de aparcamiento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!